Ignacio Dian es un español quien decidió cruzar el mundo entero caminando. Lleva una semana en Costa Rica y el sábado anterior pasó por San Isidro del General. Esta caminata lleva como un hombre vuelta al mundo a pie, marcha mundial por la naturaleza y el planeta Tierra. Ignacio recorrió más de 25 países ya. Que ya tenía buenas referencias antes de llegar a Costa Rica, en cuanto a medio ambiente, en cuanto a la felicidad de la población. Y pues muy afortunado, entré hace 5 días por el paso internacional de canoas. Estoy conociendo gente estupenda que me está abriendo las puertas de su casa para poder dormir o acampar en su jardín. En cuanto a medio ambiente, que es la razón, el mensaje por el que yo camino, creo que tenéis un país privilegiado. Y muy contento, con ganas de seguir recorriendo y conociendo el itinerario que tengo por delante. Durante su viaje asegura que observa gran cantidad de animales. Y en Costa Rica, la naturaleza es lo que más destaca. En dos años llevo ya casi cuatro continentes. He recorrido Europa, Asia, Australia y actualmente estoy recorriendo América, que es mi cuarto continente, desde Chile hasta Estados Unidos. Si todo va bien, tal y como hasta ahora, puede que acabe antes, que esté de vuelta a casa antes. Pero bueno, ya sabes que caminando ocurren mil cosas y es muy difícil saber con certeza el tiempo que me queda. El joven dijo que ese es un viaje caro, pero con la ayuda de la población que se encuentra de camino, lo logrará. Al final, por mucho que vaya gastando poco, poco, al final es un viaje caro y sin duda alguna la ayuda de la gente es fundamental. Yo siempre digo que en este viaje la mejor experiencia la estoy teniendo con las personas y sin su ayuda este viaje sería imposible. Simplemente una pequeña ayuda con comida, un alojamiento una noche, una ducha, algo de conversación y poquito a poco voy consiguiendo solventar el viaje. Las personas, lo mejor de mi viaje. Su proyecto tiene un tiempo estimado de cinco años para caminar sobre los cinco continentes y ya cumplió dos años de haber iniciado este extenso viaje. En este momento ha recorrido casi cuatro continentes, Europa, Asia, Austria y está conquistando América, desde Chile a los Estados Unidos. Una vez que camine por Costa Rica, seguirá en Nicaragua. ¡Gracias!